¿Cómo les impacta a nuestros chicos este encierro por la cuarentena? Va a depender mucho de la edad, pero en primer lugar va a depender de nuestro estado emocional. Si nosotros estamos tranquilos, es probable que nuestros chicos, sobre todo los más chiquitos, estén tranquilos. Durante los primeros dos años les influye muchísimo, porque ellos dependen de nosotros para regularse y si nosotros no nos regulamos bien a nosotros, menos los vamos a poder regular a ellos. En jardín de infantes también va a depender un montón de nosotros, pero quizás un poquito menos. Los chicos de primaria o de secundaria se acostumbran más fácil, lo que tienen los chicos es más flexibilidad. Entonces con facilidad se acomodan a la situación sin que sea tan penoso. Esto no significa que no sientan muchísimas cosas y que tengamos que acompañarlos. A veces van a hacer miedo, enojo, tristeza, van a extrañar, se van a aburrir. Van a pelearse entre ellos, pero también van a sentir alivio. Algunos van a estar contentos, los adolescentes están en su cuarto, los más tranquilos, interactuando con sus amigos en internet. No siempre va a ser malo lo que van a sentir, pero lo que es centralísimo es que papá y mamá acompañemos lo que sienten. En primer lugar, teniendo rutinas y rituales. O sea, sosteniendo la vida como aproximadamente era antes, no idéntica, obviamente sin imponerlo de mala manera. Pero es importante que los chicos sepan más o menos a qué atenerse, en cómo son las cosas de la mañana, la tarde. Es importante que ellos colaboren en tareas de casa para sentirse parte de un equipo, para que nosotros no nos enojemos tanto. Por supuesto que a los chiquitos las hacen mal, las hacen despacio y es más trabajo pedirles que no pedirles. Pero a ellos les hace mucho bien ayudarnos. A los chicos de edad de primaria les hace bien y las hacen bien. A los adolescentes les cuesta ayudar, pero también les hace bien que les pidamos, casi que les exijamos que ellos tengan su tiempo para hacer cosas. Y a nosotros nos va a ser bien no sentir que ese chico está siempre haciendo lo que quiere y que nosotros somos sus esclavos, de alguna manera. Acompañemos también sus propias tareas escolares, porque es importante hacerlos, ni perfecto ni nada. No es nuestra tarea ser docentes, nuestra tarea es ocuparnos de que ellos hagan lo que tienen que hacer y nada más. Van a ser los docentes los que se van a ocupar de corregir, de decirles lo que tienen que hacer de nuevo. Nuestra tarea es que ellos mínimamente cumplan con lo que tienen que hacer y nada más. Y acordémonos todos que tenemos que ser responsables y quedarnos en casa. ¡Gracias!